¡Gracias! 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 ah ah no sí 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 ¡Ay! ¡Loba! ¡Ay, ay, ay! Verdaderamente es el último que van a vivir en casita, hermanas. ¡No! ¡No está con mi colegio! ¡No está con mi colegio! Se lo comió todo el ché. ¡Un milagro! ¡Estás sorprendiendo! ¡No, Mauricio! ¡Ah, mire, que se hablaba él! ¡Que a partir de hoy, cuando alguien se saque el platillo de la melda y gaspillote no se hace! ¡Venga, qué elegante! ¡Qué es para el huevo! ¡Aquí te las drogas! ¡Aquí te las drogas! ¡Aquí te las drogas! ¡Que son los que se mueven! ¡Aquí te las drogas! ¡Hora, mués! ¡Así es el honor! ¡Qué fue Norihop! ¡Bravo, Ricardo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, Ricardo! ¡Bravo, Ricardo! Estoy poniendo un tweet muy lindo Dice manifestando Ahorita lo ven Estoy poniendo un tweet Listo, vean el tweet que puse, está lindísimo Dice Por ahí huele comida bien rico, no tienes hambre Cuando una está nerviosa, una no tiene hambre ¿Y estás nerviosa? Soy muy nerviosa ¿Qué te dice? A ver, léelo, es que estaba viendo ahora Twitter Nunca estaba nene conmigo, pero hoy sí vino Carla es siempre amargada Ella ya ganó Hermana, eres la más Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué gono? Es un millón Ay, este perro Todavía falta el postre, amigas Tu especialidad son los postres ¿Qué? Dilo en la cámara Tu especialidad son los postres Pero cualquier cosa puede pasar, amigas No crean, no crean No crean, mami, no crean A huevo que ganó la Loba Por eso se llevó de viaje a Mancera Vamos a preguntarle a Mancera Me están poniendo A huevo que ganó Ricardo Peralta Porque por eso se llevó a Mancera de viaje Ojalá Ojalá hubiera pagado algo Con eso está confiando Mauricio Que le van a pagar ahí Ojalá me reembolse Ay, no, de veras Un mierda este ser humano, eh De veras Este ¿Cómo te sientes tú, ninito? En lo que puedo mitigar Me estoy chingando un churro Ya somos diez mil Qué fuerte, amigas ¿A quién quieren que les mande un saludo? Aquí están todas ¿Ya vieron mi tweet tan bonito que puse? ¿Qué dice? Está muy referente a la más draga Mira ¿Dice lo que te puso la esa? Sí, que es mierda Manifestando energía de perfección De fifiesta Manifestando energía rebelde De rebelmork Porque pues yo Vieron lo que dije de No hay muchos espacios Para gente morena Afeminada como yo O sea, ahí está Rebel Manifestando energía artística De Avies Hu Para emplatar bonito Manifestando energía amorosa De Alexis Para no volverme loca Y manifestando buen sazón De Débora la Grande Porque ella sabe cocinar, amigas ¿Qué vas a hacer con este video? Yo quiero saber No, no sé No sé No, yo No podemos nada por sentado Porque cualquier cosa puede pasar Donde no gane DJ Nails Mi amor Te mando un beso, mami Ya no te pude ver Pero es que Me fui a grabar con la Daniela Con la Rodrice Dice mi papá que gane Dice mi papá que gane Ya llevo cuatro tequilas Al hilo, amigas O sea, vean Imaginen mi estrés ¿Te vas a manejar al rato? No, tú vas a manejar al rato No, hombre Yo ya llevo cuatro jeans No es cierto Yo ya llevo cuatro jeans No es cierto Claro que sí Espero que ganes, mi niña Ando viendo el switcher desde el celular de Charly No, va La tía de me Te van poniendo veladoras Lady Gucci va a ganar Uber Mira a Chris Mi papá también dice que ganes La Chris Oye, amo a su papá Ay, dile que me adopte Al fin me parezco a la Brianna Podríamos ya ser hermanos O sea, también amo a tu mamá Obvio Pero tu mamá es blanca Ella no me podría adoptar Peda, pero ganando como siempre Dice Sovani Loba, te sigo desde que te perdieron en Liverpool Y mírate ahora ¿Qué? Te sigo desde que te perdieron en Liverpool Y mírate ahora Realmente para seis personas Para seis personas El restaurante Las Rubias La Loba ya ganó La Loba ya ganó Güey Pero diles que no sabes Porque vayan a creer que ya estás diciendo Porque sabes Porque eres tu novio Explícales que no sabes Ah, no, no Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Hay una persona en esta habitación Ah, pues ya salió aquí Hay una persona aquí en el restaurante que ya sabe No, hay tres Ah, hay tres Jire Productora de Moll Una diosa Una La amo Es una mujer Una mujer Súper lista Una mujer Una mujer Es mujer Es mujer Y lo más importante es mujer Claro Y es súper inteligente La amo Es dedicada Apasionada La amo Y los productos Los brunos Los bruno y carlos De Masterchef Que ya los han visto bastante Que ya les dije que miren Ustedes se quejan de los brunos Pero estos brunos están Nada más los amo Los amo a todos Bueno, pero esas tres personas ya saben ¿Quién ganó? Y los chefs, obvio ¿Ah? ¿Quién está? Obvio, pues los chefs se siguen con tan Muy mudo que qué Ah, pues claro, ¿verdad? Justí tonta Pero a lo que voy es que él no sabe quién ganó Por eso, o sea, hace rato que decía ¿Qué va a hacer con el millón? Él está como ustedes pensando que yo ya gane Pero no Bueno, si tú fueras Lorena Y yo fuera el novio de Lorena Te diría ¿Qué va a hacer con ese millón, mi amor? ¿Ya sabes? Exacto Todos esos ¿Qué? De piteo, cocinando Forjaron al ganador del Masterchef Te amo, Pepe Dice Luis Perdel Ando igual de nervioso que en la mañana con el partido de la FIFA ¿Qué es eso? Team Loba, Pepe Lamas Ay, bueno En el entendido que ganes Y manifestando ¿Qué harías con ese millón? Poner un Poner una fonda Porque no es casa para restaurante, amigas ¿Saben cuánto cuesta ser un restaurante? Varios millones Varios millones ¿Restaurante Loba? Fonda La Loba Fonda 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 La Loba Una fonda Sí, sin problema una fonda Y allá en Pachuca Que es más barato Güey, Fonda La Loba La Loba La Loba Pachuca Loba ya ganó Me siento atrasada con todas esas veces que cocinabas feo Te sigo desde que te tragaste un chicle en Six Flags ¿Qué? Te sigo desde que te tragaste un chicle en Six Flags Gran momento, amigas Gran momento Ando viendo el que estoy esperando que te pongan la corona, Mami Fonda La Loba Ay, hubiéramos traído una corona Quiero agradecer a la gente que siempre creyó en mí A la producción, a los chefs Muchísimas gracias Este trofeo Trofeo Este trofeo Ya éramos 10 mil y bajaron Entraste tú y bajó la gente No, no tendría mis manos sin su apoyo Sin sus llamadas todos los domingos para que yo me quedara en el programa Me envía a Manusera 92, 42 Gracias Ya ni está, no tiene nada que ver Está traumado Se quedó traumado Los quiero mucho Gracias MAU al 0-1-800 Gracias Nunca va a ser tuyo Que lo rompieramos ahorita atrás Que lo rompieramos Lo trajeron para darnoslo, hermana Lo trajeron para darnoslo No, hermana En relación a los comentarios Pero mira, hermana Mi voto Si a mí me preguntan Y lo saben Siempre lo has sabido Cada que me preguntaban ¿Quién tiene que ganar? Yo decía Lorena Lama Decía y digo y dire Siempre Ay, qué bello Siempre reina Siempre reina Sí, la verdad es que Bueno, yo soy lo de hoy Es en serio Y en real Yo soy ganadora Así que me tengo que estar en la final Como finalista Yo dije Que llegara a esa final Últimamente me empecé en lo que sería Y que quiero ganar Pero mi intención Es estar en la final Y aquí estamos Estamos felices Dos, tres, cuatro Sí, claro Sí, mi Ali también Ya empezó Sí, dijalo Bueno, sigamos bien Agua Lorena Con todo mi ser Hacé esto más para adelante Porque se lo voy a dar al productor De verdad se van a enterar Güélelo Güélelo Diles quiénes son las únicas personas Que saben quién ganó Los chefs Alfredo Toño y yo Quirem no Solo sabemos quién ganó ¿Qué? 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 ¿Quién sabe quién ganó? Sí, sí, sí Yo sé quién ¿Y solo nosotros sabemos quién va a ganar? Mira, pero mira Cuéntame No, huele a axila Qué horror ¿Qué horror no? Ah, qué festinera Bruno y Carlos ¿Qué pasó? Yo no escucho nada Vámonos Y aparte es esa pasada Sí Yo muy segura Aquí se oye bien Regalas una foto Regalas una foto Por favor Por favor Por favor Ahí hay una transmisión Ay, no te muestra bien Saludos Saludos Gracias por ver el video Yo soy de Baja California Le quitaron 5 minutos Y vas a hacer trampa, Gavito Yo dijeron un pequeño video de en qué te gastas Ya lo grabamos En qué te gastarás tu dinero No, 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 no Gracias 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 En esta media hora, como podrán ver Yo solo hice mi salsa Porque mi cheesecake ya está Está partén Gracias 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 Son mierda Soy mi hermana Soy mi hermana con peluca Y mi hermana también lo ha dicho Hermana Sounds ¿Qué? 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 ¡Ja, ja, ja ja! ¡ memang Netflix! Me encantó Ya es el postre Al productor no le podría importar menos O sea, de verdad dijo Ah, todavía está el programa Ah, aún no se acaba Ah, yo ya la había cambiado Él ya estaba viendo quién es la máscara O sea, él ya quería ver Él ya quería ver si las JNS sí son guacal ¿De qué hablas, güey? JNS es guacal Máscara la que tiene JNS es guacal Alebrijes es Ana Bárbara Y la otra persona no sé Yo quiero que gane mi Ana Bárbara y mi Carla Si no vean la máscara, vean Masterchef Es lo único que importa Masterchef ¿Por quién creen? A ver Carlos sí soporta Carlos es una belleza, la verdad ¿Quién? Carlos es una belleza Yo aquí robándome tu live Ya ve Vean Más protagonismo que Bruno y Carlos, les digo Ah, son los mejores momentos, sí Le matamos a Dada que está en Mérida Ay, ¿dónde estás, hermano? No, me haces falta No, no, ya haces falta Ah, no Ya vi, ya vi No me haces falta más No me haces falta más Ni te extrañamos Allá quédate Allá quédate No vuelva No vuelva No vuelva hasta el próximo año Le voy a decir No, tú me dices 24 Ay, güey, qué malo es con los camales Perdón que lo diga ¿Qué tal? Todo es con los camales Horrible, hermana Horrible Horrible ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal con los camales? Fue lo peor Sí, de vergüenza Pobre chef ¿Cuál es la cosa que te hace? Mi mamá que te va a decir No, mamá Olvídalo, mamá Ricardo va a ir Él no sabe No sabe ¿Qué tal con los camales? No estoy entendiendo El postre de Gavito Pásame el link, preciosa Pásame el link Pásame el link tvazoteca.com, mami ¿Cómo te amo, Mauricio? Te lo voy a ir a decir en persona Y van a ver que le voy a decir Cómo te amo, Mauricio Y me va a decir Chíngate, madre Vamos Graben, graben el momento No sé Me estoy haciendo el libro Puedo trabajar más ¿Cómo te amo, Mauricio? Siempre bien lindo Mi hijo Mi hijo Estoy ya con los Los ¿Cómo se llama? Las facturas Para gastarnos ese millón Perdí Creí que iba a decir Chíngate, madre No me dijo eso Gracias Otra vez Ya estamos de aquí En la luz Si yo hubiera sido de los finalistas No hubiera venido Estaría en mi casa Como Alejandra que se inventó cualquier cosa para no salir Bueno, pero sabía que ni iba a ser finalista Hermano, es que fuerte Qué rico Venga muchachos Gabito 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 Ay, me espanté. Yo dije, ¿por qué sigo cocinando? Amo que le hicieran confesionario a los chefs. Dejó a Charly ahí solo. Hermanas, me está temblando todo. Ay, Dios mío, ¿qué va a ganar? Me está nervioso. No, 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 no. Ay, Dios mío. Estaba tan rico el pastel de la hermana. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Es que tú no preparaste desde que esté ano, su ley. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Lorena chupándose a los dedos Es la cocina Perdió el hizo 9000 Día 1 Vean que bonito Yo emplatando como un gran chav Ya me va a contratar Ya me va a contratar Adiós redes sociales Adiós La extraño Que nervio Que nervio hermana Esto es Más allá Se está terminando Con un nuevo Ay que bueno Llegarles para Que no se ha hecho Se le permití El primer plato Hay que ser El primer plato que creamos Este es el tubo El primer plato que no se ha hecho El primer plato que no se ha hecho El primer plato que no se ha hecho Es que es el desayuno Si no hay niña Más allá y 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 he dividido mi perfil no me importa que lista muy creativa más lista que tú ¿te la ganó? ¿me la ganó? agárrense del chongo como las perdidas estoy preparada para el gran momento venga, venga, venga estoy enojada estoy enojada 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 se iba a parar a madrear al chef ya sabemos que es enojada pero sí, fue esa niña de tu sentado así y bueno, yo complementando lo que hice o sea, Ramón sería un poco más de unidad del bizcocho un poco más de un jarabe y la cinturón más por el favor para que hubiera una ofensión y son dos gustas que nos salen vosotros muy bravos ahí doctor allá, señor Anna señor Anna ¡Gracias! 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 Esperen el comunicado oficial de Lorena el día de mañana. Esperen las demandas, ¿chefs? Esperen las demandas, ¡chef! ¡Anda un hijo! ¡Anda un hijo! ¡Qué guapo eres! Comercial, amigas Comercial Lorena, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo te sientes? Ese trofeo no va a ser mío No, hermana, cálmate. Todavía no vamos a lo que sigue, pero dos grandes platillos, un postre raro, pero dos grandes platillos. El postre sí te puede decir. Está delicioso. Aquí está la productora, aquí, que lo probó, que hasta me pidió la receta del ganache. ¿Y es? Una repostera top que ya. Entonces, cualquier cosa puede pasar, amigas. Lorena, la más. Lorena, la más. Ustedes saben que yo soy Team Lorena. ¿Y saben quién también es Team Lorena? Soy tú, mi maldita tentación, mi mayor invitación, a vivir un gran amor. Entonces, o sea, si ya el productor está comprado y la otra, ¿por qué también, hermanas? ¿Qué me espero? ¿Qué me espero, hermanas? ¿Qué me espera, hermanas? ¿Qué me espera? ¿Qué opinamos, Mary Steele? Hoy justo acabo de hacer el... ¡Ay, me estás quitando dos mil personas! ¡Me estás quitando dos mil personas! Es que ya viene el final, ya se me pausó. Ah, porque vine ya y dije, no se vale, no se vale. ¡Me estás quitando dos mil personas! No sé, no sé si verá cámara uno o cámara dos. ¿Y saben que nos tenemos? ¿Qué te siento de la voz que la tenemos? ¿Algo? ¿No te van a casar? ¿No te tenemos? O sea, sí, sí, sí. ¿No te van a casar? Ya está armado. ¿Por qué le estabas jalando la griña a su tía? Porque a mí ya luego habla de luz. Solo tenía que decir lo de la peleada, ¿eh? ¡Qué fuerte está esto! Estamos amadas de saber con quién nos debemos de llevar. ¿Por qué te damos millones? Yo no puedo ser tu amigo a partir de ello. Ya. ¿Tú sabes, bebita? Escucha lo que propone Itzel. A ver, ¿qué propone Itzel? El... Dile. Yo me pongo que el que gane va a invitar las champañas. Pedimos unas champañas. Si tú ganas, my love, my love, a ver, ¿son qué? ¿Diez mil pesos de un millón? Nada. Hermana, hermana, pide la champaña. Yo las pago, gane o no gane. O sea, hermana, este millón... ¿Debes de un millón? Hermana, este millón es otra manchita en el tigre, pero ni me alcanza para nada. Ni me alcanza, es una lentejuela más. Oye, pero... ¿Pero qué cuestan? ¿Diez mil pesos cada botella? No, potable. No, entre todos. ¿Diez mil cada botella? ¿O dos mil? No sé, lo que valga. No, pregunta primero, hermana. ¿Cuánto cuesta? No, siete mil. ¿Siete mil qué? ¿Van a ser siete mil cada una? No. ¿La champaña? ¿Una? 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 ¿Siete mil? No, olvídalo. Se cancela todo. My, gracias. No, queremos pura cerveza. ¡Cerveza para todos! ¡Sí! Pero si invité a alguien, algo. Ah, obvio. Yo puedo invitar, gane o no gane. Pero, ¿una champaña siete mil pesos? Es que son los costos de nuestra carta. Déjamelo, checo. No, bebé. Tráenos el menú. Esta perra nos quiere. Ella ya dijo, ella gana, tiene un millón. Le alcanza. No, mami, no. No, mija, no, no, no. No, no, y tú no andes hablando de más. No, no. Hay que ver primero el precio. Jota. No, Mauricio Manzara es invitada. Esta ya quería pedir una champaña de siete mil pesos. No. No sale de aguarras y ahorita quiere pedir. Ay, por Dios. ¿Quién te lo va a creer? ¿Quién te lo va a creer? Yo te las invito, chiqui. ¡Vas! ¡Vas! ¡Órale! Lo dijo en cámara. Lo dijo en cámara. Lo invito. Señor Manzara, aunque salgan todas. Oye, a ver, a ver. Si no ganas tú, ¿quién te gustaría que ganaras? Amo a Gabito, pero mi amistad con Lorena lleva más años. Me abrió las cuentas de su casa, de su corazón. Somos amigas de hace ya varios tiempos atrás y es un ícono en mi comunidad. Entonces, mi corazón está siempre con Lorena. No, Lorena. Si no ganas tú, ¿quién te gustaría que ganara? No, pues qué buen rollo, porque vas con ganas tú. Si ganas tú, ¿quién te gustaría que ganara? Ya, fuera de broma. Si ganas tú, te vas a invitar. O sea, si cuesta siete mil, olvídalo. Bye. No. Bueno, ¿pero qué vas a invitar? Una cerveza para todos. Claro. ¿Qué? Si vas a ganar un millón, no sé. Pero, ¿una botella de siete mil pesos? Vas a ganar un millón, no sé, está cáncer. Hermanas, mejor te compro agua en España, pendeja. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y tú, sí, cerveza. Sí, cerveza. Cerveza. Vamos con Gavito. Gavito, mi amor. Ahí viene, ahí viene Bruno y Carlos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver, todos nos vamos a centrar allá, que es la única pantalla sin delay. Ajá. Y ahí vamos a grabarle el gran reveal para saber quién gana. Me encantó todo. Ahora, ¿puedo entrevistar a Gavito o no, productor? Date. Es que de veras tengo que pedir permiso. Gavito, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes, papi? Muy bien, estoy muy feliz. Estoy muy emocional. Yo también estoy muy feliz. Me encantó cómo cocinas. Sí, ¿loraste ya? ¿Tienes un loquito rojo? No, todo es mío. Pero ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Oye, te quiero mucho, te admiro muchísimo. Eres un profesional, siempre fuiste lo mejor conmigo y gracias. La otra vez en una entrevista dije, yo no tuve figura paterna. Y cuando el Gavito me decía, vas muy bien, yo decía, papá, ¿eres tú? Entonces es que nos hicimos mucho bien, ¿no? Mucho bien, mucho bien, mucho bien. Mucho que hicimos juntos. Mucho bien. Y sin duda alguna, o sea, triunfamos. Triunfamos. Así fue. Y me va a dar mucho gusto que ganes, si ganas. Si tú ganas, yo también soy feliz. Si gana Lorena también, soy muy feliz. Se ha demostrado mucha hermandad. Se sabe. Y mucho amor. Se sabe. Qué bueno. A ver qué pasa, hermanas. A ver qué pasa. Oigan, ahorita les hace una magia a él en vivo, pero ratito ya lo distraje. Lo distraje justo para que pierda. Para que pierda. Hermano, ya le volví a preguntar a Gavito y Gavito me dice que por favor ya hagan las pases tú. No, acabamos de decir, fíjate justo qué bueno que están aquí tus seguidores. No sé si ustedes escucharon, pero le pregunté a Lorena que si ella no ganaba, ¿quién le gustaría que ganara? Y dijo que Ricardo. Le pregunté a Ricardo lo mismo, que si él no ganara, ¿quién le gustaría que ganara? Y dijo que Lorena. O sea, nos acabamos de dar cuenta en exclusiva que los dos odian a Gavito, que los dos opinan que no merecía estar en la final, lo cual me sorprende porque para mí es un gran cocinero. Este amarillismo barato de esta señora, o sea, ni Pati Chapnomi, Pati Chapnomi, un beso, un beso, un beso, un beso. En exclusiva. Lo odio. Ricardo Peralta odia a Gavito y se ha metido con la institución del periodismo de espectáculo. Mi amiga personal, mi amiga personal. No, a ver, este, estoy harta ya. Aquí con ustedes el productor. Hasta acá. Ganó Nadia. ¡Ah! A ver, y ahí está el chef, José Ra. Ya nos van a decir cuánto cuesta, cuánto cuesta. Bueno, lo que no me da 7 mil, pero... Se cancela todo. ¡Una! ¿En cuánto? ¡Una! Compro una. Necesitamos cuatro. Vamos a todos pegar. Ya nos vamos. Necesitamos cuatro. ¿Cuánto es cuatro por cuatro? ¿Cuánto por cuatro? ¿Cuánto por cuatro? ¡17 mil pesos! Pero nada más cuatro botellas. Tres botellas. Tres botellas. Tres botellas. Porque hay mucho colado. No, dos botellas. Dos botellas. Yo las pago, las pago, gane o no gane. No, pero tú las ganas en media campaña. No, el marano. Pero me voy a ir a Europa muchos días. Dos botellas, gane o no gane. Pero no las saques todavía. Ok. Dos botellas. Dos botellas de chapaña. O sea, cuatro y cuatro, ocho. O sea, cuatro y cuatro, ocho. Pero no a todos, ¿eh? No a todos. Nada más a los más. Y vas con Gavito. Le dices dos botellas. ¿Qué cuestan esto? Gane o no gane. Y vas con Lore. Ya sí. No, 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 no. ¿Cuánto es seis? Ellos no ganan. No, Lorena no va a querer. Estás loca. Lorena no va a querer. No, o sea, Lorena no va a querer. No va a querer. Gavito tampoco. No, yo dije, yo pongo dos sin problema. O sea, gane o no gane. Ok, yo pongo dos. Gane o no gane el torpecillo. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces. Ahí está, perra dijo. Mi comisión de hoy va a estar padrísima. Pero por supuesto. Pero ¿por qué? ¿Por qué torpecillo? ¿Por qué qué? Porque se puede. Porque se puede. Porque somos blancas. Porque se puede. Porque somos buenas. Claro. Bueno, pero no a los colados, ¿eh? Entonces voy a enviar cuatro. Yo pago dos. Y si ella dice sí en serio, pregúntale otra vez. Porque ¿qué tal que está? ¿Qué tal que está? Sí. Claro, mi amor, claro. Me dijeron, dejaste a nenito allá atrás. Lo olvidaste. Nene, yo digo que vas a ganar. Yo digo que va a ganar Nene. Yo digo que va a ganar Nene. Chef. Tal vez. Este es el chef de Gavito. Lo odio, lo odio. Con todo el piano. Pero va a ganar este cabrón. No sé, no se sabe. No se sabe, no se sabe. No sé. Ojalá. Lo hizo muy bien este güey. Ojalá. Ricardo. ¿Qué pasó? Ya, ya llegamos. Llegadizo, pónganse aquí para que les abran aquí. Pero ¿y dónde pongo este? ¿Dónde lo agarro? Ah, lo va. Pero, ¿por dónde vas a ver tú? ¿Hacia allá? La idea es que estén parados ellos tres aquí. A ver, entonces déjame ponerme yo acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a voltear la cámara, espérenme. El Bruno y Carlos ya. Ah, sé, 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 sé. ¡Esperando! Yo fui el que corrigió. Ah. Yo fui el que corrigió. El Carlos bien, el Bruno mal. Exacto. Como siempre, Di. Como siempre. ¿Ah, sí? Vean, nada más nos juntó aquí a todos. No podemos ni ver. Entonces, todavía no. Me voy a la otra tele. ¿Tienes la pantalla acá? No, pero esta no tiene delay. Por eso no tenemos la opción. Es la única que no tiene delay. Oigan, ya que están aquí, ya que están aquí todos, gane o no gane, yo ya voy a pagar dos botellas de champán, ya dije. Alcanzan para 10 y somos 40. ¿Por qué? Porque dinero no me falta. Y si gano dos, nada más también, las mismas dos. Hay mucho colado. Hay mucho colado que yo ni me sé su nombre, no. Nati, Nati va a poner la segunda. A ver, hermanas, vámonos a la otra. Voy a hacer peli. ¡Ay, sí, está quieto! ¡Hasta que no gané! Hasta que vea quién gana, Di. No, 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 no. Ay, ¿te quieres? Es que hay mucha gente ahí. ¡Ocho! Lo hiciste todo mal. O sea, siempre el... ¿El sabor, eh? Es un milagro que hayas llegado. Es un milagro. Voy a la pipí, habla con ellos. Lo que hago, pipí. Diles por qué no eres Bruno y Carlos. Diles si soy bueno. No, sí, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, oigan, ¿qué les está pareciendo? Yo soy el productor. Nati más. Ay, no, que inviten a ti. Oigan, todos están invitados. Miren, lo que hicimos fue una estrategia para poder mandarlos. Van a ver, van a ver que va a ser una buena sorpresa, una bonita sorpresa. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Oigan, les voy a confesar que cuando eso pasó, todos estábamos en shock porque nunca nos imaginamos que los tres postres iban a estar tan no en un buen estado, digamos. Es que les dimos muy poquito tiempo, fue media hora y realmente fue muy estrés, fue mucho estrés. ¡Qué bonita silla! ¡Fuerte! Fuerte. ¡Pero me déjame voltear la cámara. 17 con este 18 programas tenemos plantos que pudieran estar perfectamente no 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 Este trío de personas nos han aportado muchas cosas increíbles que lo vamos a utilizar como un parágrafo importante para desarrollar los que hacer con nosotros. Creo que estamos de acuerdo con nuestra extranjera. Fue maravilloso fue compartir todo el día con amigos y ver lo que está haciendo las nuevas generaciones fue una gran experiencia. Te queremos muchísimo. Gracias por tu presencia. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Sabes qué es de su casa? Que nos da muchísimo gusto tener tu voz. Esperamos que esta semana se haya sido. ¿Sí? Tú sabes, chúquete al médico, chúquete al médico. ¡Ay, por favor! ¡Y se hablaban en los comerciales, che! ¡Qué inidioso! Yo te dejó de una atención, chépetl. ¡Sí! Es un cábaro. Un cábaro para todos. ¡Venga! ¡Ay, quiero verme! ¡A fuego! Mi nuevo mejor amigo es... ¡Un milagro de Navidad! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, chef! ¡Geraldo Rivera! ¡Bravo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, déjame triunfar! ¡Arroba el código Fercho! ¡El ciudadano Fercho, perdón! ¡Vaya cargando tus redes y ni te escuchas! ¡No, no, no! ¡Es que lo cambié, sí! ¡Estamos tan orgullosos de ustedes! Creo que no me dejarán mentir. Ya podemos decir que somos una gran familia. ¡Eh! 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 Ya por Dios! ¡Me falta una mención! ¡Me falta una mención! ¡Para que cobre más! ¡Hasta ahora no cobre más! ¿Qué sabe si el papá no me necesitaba? ¡Alimento para perro! ¡Eso qué pasa, eh! ¡Ah! 19 19 Charnati, tú que ya viviste la gloria ¿Qué consejo les das? Aquí le va a hacer A todos los días Puedes veros en problemas no termina la mayonesa 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ganes, hermano! 27 ¡Qué fuerte! ¡Qué cañón! ¡Ganó México! ¡Ganó México! ¡Qué mal! ¡Cambio! 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 ¡Cambio, vamos! ¡Ay, no! ¡Ya está más! ¡Ya está! ¡Ya está! Eso duró años Me va a dar algo ya Ya va a hacer televisión Aguanteme Soporte 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 Loa, 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 Loa. ¡Sí, se pudo! 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 ¡Ay, hermana, soy Messi! ¡Soy Messi! ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Loba, jugar, especiano! ¡Pero más difícil ser una loma! ¡Jorky, perdón que me robé nomás! ¡Hola, mi hija! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señora! ¡Gracias! 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 ¡Qué emoción muy fuerte! ¡Eres el chafado! ¡Ay, no! ¡Es de plástico! ¡Es Ricardo Pérez! ¡Gracias! ¡Roba! 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 ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Ahí va! ¡Mira que viene! ¡Buenas noches! ¡Cuello! 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 ¡Que mereces ganar! ¡Que mereces ganar tú! ¡Cuello! ¡Cuello! Unas palabras, Loba, tú eres... ¿Para vomitar? ¡Palabras! ¡Para vomitar! ¡Ahhh! Si es cierto No, la verdad es que MasterChef está muy fuerte Y yo lo que me llevo es haber conocido a todas estas grandes celebridades Yo no soy una celebridad, yo era una chica ahí de redes sociales muy loca Y luego, de verdad, a ti serán los amigos Gavito es lo máximo, siempre me loco súper bien Lorena es una diosa encima Lorena, Gavito ¡Gavito! 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 Y ya, muchas gracias a todos ¡Felicidades! ¡Gracias Tania, gracias Chef! ¡Gracias, gracias! ¡Chef, José Rava, bravo! ¡Gracias a todos, de verdad! ¡José, Miguel Alfredo, Irene, Mau! ¡Gracias a todos! ¡Ale, Susseyn! ¡A todo el mundo! ¡Aquí está el trofeo lo va a quebrar este marco! ¡Ya sé! ¡Felicidades! ¡Ay, hola! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! 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 ¡Un dedo sigue en falta! ¡Ricardo, levanta! ¡Un dedo sigue en falta! ¡Un dedo sigue en falta! Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! ¡Ricardo, bien! ¡Ay, fadale Miguelito! ¡Gracias! ¡Porque ganamos los Gakes! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias! Yo ya me acabé tu champán Acábatela, yo ya me la acabé Ya me la acabé ¿Pero no pediste dos? ¿Pero no pediste dos? ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? Humilde desde chiquita también ¿Cuántos van? Ahorita ya bajaron a 22 Oigan, arroba el ciudadano Fercho Claro Aprovechen Ay, hermanas Ay, Pablo Ay, ganó Carlita también Ganó Carlita también Amamos Ay, sí, sí, tú también, Mimi Yo nada más quería saber también Nada, nada, ganamos Ganamos Estuvo padre lo de la champaña, ¿vieron? ¿Ganó por chale, en serio? Oigan, este, ya Ya voy a cortar esto Sí, pero enseña última vez el trofeo Así, así, así Ahí está la luz Ay, sí, cierto Se logró Ya, buenas noches Váyanse a dormir ¿Me lo guardan? Ahora sí, guárdenselo Vienen una cajita, creo ¿A poco sí, mami? Gracias por vernos Y gracias por estar aquí Gracias por todo el amor De verdad, no tengo cómo pagárselos Gracias por vernos